Numerosos rostros conocidos se han dado cita en la fiesta navideña de GHD, tras un año especialmente complicado por la pandemia del coronavirus. Un acto que no ha querido perderse la influencer Laura Escanes, que ha aprovechado su cita allí para explicar cómo ha influido la maternidad en su día a día. Es verdad que dentro de lo que cabe, porque intentamos mantener su privacidad y demás, pero mostrarlo de una manera natural y que forme parte de mi día a día también es bonito. Yo creo que esa es la manera también que lo recibís vosotros, pero es maravilloso. Además reconoce que le ha cambiado la vida e insiste en que a nivel pareja han salido muy fortalecidos. Ha cambiado en todo, o sea, de repente la prioridad es otra, yo siempre lo digo, ¿no? Y pones en foco a un bichejo pequeño que depende de ti, pero lo haces encantada, yo lo hago encantada, o sea, que no sé, es muy bonito. Totalmente. Yo creo que un hijo o te une o lo destruye todo. En vuestro caso, nos ha unido muchísimo. Finalmente ha dejado claro que su pequeña Roma se parece mucho físicamente a ella, pero es como su padre interiormente, la niña de sus ojos para ambos en una familia en la que se respira felicidad.